Hola, hola. ¿Cómo están todos? Hoy es lunes 9 de agosto del 2021 y yo soy Leticia Zárate, quien una vez más les saluda con mucho gusto, con mucha alegría y con mucho agradecimiento. Hemos llegado al conteo de 40 países con seguidores a esta comunidad de aficionados y profesionales del sector gastronómico. Ya estamos en Irlanda, así es que muchas gracias a todos los que a lo largo de estos 15 meses han seguido las transmisiones, comparten, comentan, nos ayudan a ser mejores, están aquí, no se pierden ninguno o también aquellos que lo ven en retransmisión a través de nuestro canal de YouTube. Ya saben que todos los contenidos los subimos y la verdad es que creo que solamente dos por ahí tuvimos alguna vez inconveniente con Instagram y no nos los dejó guardar, pero 125 charlas les aseguro que están ahí en el canal de YouTube y bueno, en nuestras redes. Así es que gracias, espero hayan tenido un buen fin de semana, estén arrancando su lunes o los que ya pues casi ya se les termina el día también haya sido un día productivo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? ¿De dónde nos ven? ¿De dónde nos siguen? Hoy hacemos enlace hasta Montevideo, Uruguay. Oigan, y se ve, se ve bastante mal, no sé qué le pasa, como que me cambió la, el contraste de la cámara, a ver si ahí, creo que ahí ya se ve mejor. Pero bueno, pues vamos a iniciar, por fin se nos hizo, nuestra invitada de hoy es la chef Diana Silva, originaria de Caracas, Venezuela, pero radicando en Uruguay. Y llevamos varios meses entre que sí, que no y ajustando tiempos, pero por fin hoy va a ser una charla muy dulce porque ella es muy dulce para empezar. Así es que déjenme unirla que ya está por aquí. Un momentito. Se escucha bien. Digo que de repente como que la, la intensidad de la luz se ve un poco rara aquí en mi pantalla, o no sé si ustedes. Querida Diana, con mucho frío. Con mucho frío. Ya te veo, bien cubierta, bien tapadita. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. ¿Y tú? Bien, Diana, contenta de que por fin hoy podamos estar frente a frente, con mucho que contar y aprender de ti. Gracias por aceptar. A ti, por invitarme. Pues les cuento un poquito más de Diana. Ella cuenta con la especialidad en gerencia hotelera, maestra pastelero, panadero y repostero. Ha estudiado en Nueva York y en Bogotá. Admira a Paco Torreblanca por la evolución en su trabajo, obviamente. Gastón Lanoptre por su romanticismo, la perfección de Pierre Hermes, el ingenio de Dominique Ancel y Carlos Mampel. Y por supuesto, el gran Antonio Bachor. Bueno, todos ellos son grandes, ¿no? Así es que mucho tienes que contarnos de cómo te inspira a ti y cómo decides enfocarte y pues dedicarte al tema dulce de la vida. Cuéntanos, Diana. Bueno, yo realmente cuando decidí formalizar estudios, porque ya yo había hecho cursos de repostería, pero cuando decidí formalizar estudios, comencé por la parte salada y todo iba muy bien hasta que vimos la parte de expresar pollos. Cuando yo vi eso, yo dije, no, Diana Vanessa, esto no es estudio por aquí. De hecho, yo tuve la fortuna de que lo hice con mi primo y él me vio tan privada en el hecho que yo, honestamente, yo sé que está muerto y todo lo que la gente diga. Pero agarrar el bicho así, las paticas, corta para allá, corta para acá, y yo no soy vegetariana. Yo dije, no, esto no es lo mío. Entonces él limpió su pollo, me lo pasó a mí y yo me quedé con el de él y de allá avanzamos. Pero no, dije, no, lo mío no va a ser nunca comida salada. He avanzado con los pescados para limpiar. En ese momento dije, bueno, me gusta la gastronomía, perdón, pero me voy a quedar con los postres para siempre. Fantástico. Y es así. Sí, sí. El postre es más metódico, pero también tiene más color. Eso es lo mío, definitivamente sí. Muy bien, encontraste tu pasión, tu profesión, tu gusto, ¿no? Pero tú este gusto de cocinar lo traes desde niña, ¿cierto, Diana? ¿Cómo fue que te adentraste? Cuéntanos un poquito de tus inicios. Bueno, mis abuelas y mis tías, bueno, sobre todo una tía, hacían cocinar, hacían cosas, bueno, quizás no perfectas, pero para mí eran deliciosas. Entonces, además tuve la fortuna de que me dejaron participar. Muy bien. Aprendiste. Sí, nunca tuve, sí, sí, sí. Un no, ni esto no. De hecho, una de mis abuelas un día me sacó todos sus libros de cocina y me dejó que yo, a mi puño y letra, ah, bueno, vamos a hacer esto, y yo voy a agarrar y copio. Y a mí me salió así, y entonces le puse esto, pero me gustó más con lo otro, y eso lo conservo todavía. Mira, yo tengo, este es uno de mis cuadernos de los cursos que he tomado, y aquí no hay espacio blanco que se salve. Que yo coloco, y el chef lo puso de lado, puso una gota más anaranjada, qué sé yo, el termómetro marcaba tanto, yo noto todo. Y eso ha sido así, tal cual, desde niña. Dejo mucho del romanticismo porque mi familia no nada más nos gusta comer, sino que nos gusta cocinar. Muy bien, muy bien. Entonces, desde pequeña te adentraste a las cocinas, y qué bueno que tuviste precisamente también ese, pues ese apoyo y ese ímpetu, ¿no? De tus abuelas, de tu familia, porque muchas veces cuando somos pequeños, por mucho que queremos participar, pues claro, hay un gran riesgo. La cocina es un lugar de riesgo, ¿no? Quemaduras, lesiones, golpes, y con los niños, pues siempre hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, a veces es como, no, esto tú, que es más facilito, ¿no? Más facilito. O cuando vas mirando. O pesando, bueno, pesando no tanto porque en ese momento la gastronomía no iba tanto por gramos, sino más bien por tazas y por cuchara. Por cuchara. Ok. Entonces, ese era como, yo creo que fue como el inicio de todos sanamente, todos donde nuestros papás nos dejan participar. Bueno, tú pesa, tú mide, porque realmente no hay factor de riesgo. Tú bate, y después, bueno, sí, bueno, pero vas a cocinarlo con cuidado, pero yo estoy ahí. Claro, claro. Y vamos de a poco. Muy bien, Yana, muy bien. Y precisamente en eso de pesar y de gramajes y demás, pues sabemos todos que la repostería, ¿no? La pastelería es muy exacta. Sin embargo, tú, que lógicamente ya tienes una trayectoria avanzada y estudios y demás, ¿qué consideras que es, Yana? ¿Más de cocinar por instinto, por creatividad o agarras al pie de la letra una receta? No. Tengo 50 y 50. Yo soy muy respetuosa de las recetas. Muy respetuosa. En la parte donde puedo crear, creo. Ok. Colores, sabores. Con las técnicas me meto muy poco. Porque es realmente la técnica donde está la caída de que te quede bien o que te quede mal. O sea, tú un sabor puedes disfrazarlo de alguna forma, pero una tartaleta mal hecha, si está mal aplicada la técnica, no. O sea, realmente necesitas. Sí, no, no, no. No hay forma de que lo acomodes. Puedes luego de eso deconstruir el plato. Bueno, aquí tengo una deconstrucción del pie de limón y lo acomodaste y quedó chévere. Pero si tu intención es presentarla completa, no es necesario que tengas los ingredientes bien pesados y la técnica bien ejecutada. Ya. Ok. Ok. ¿Qué no puede faltar en tu cocina? ¿El ingrediente que dices siempre hay o sí o sí? Mantequilla. ¡Ay, qué rico! Manteca, sí. Muy bien. Este no puede faltar. Porque así como me gusta un postre muy delicioso, también me gusta el pan tostado con mantequilla. Es verdad, ¿eh? Un buen panecito con un poquito de mantequilla no necesita nada más. Así es. Fantástico, Diana. ¿Cuál te dirías tú? ¿Cuál es la razón de comerse primero el postre? Como nos sugeriste en el título de esta charla. Que no te llenes. Que no te llenes. Aunque yo creo que los que somos postreros tenemos como un espacio adicional que te digas que estoy lleno. Pero el postre lo puedo pedir. Cabe. Sí. Porque además el postre es el momento donde, por supuesto, donde hablas, porque tú no vas a estar cortando y la gente con la boca llena. El postre es como más de, es más personal, es como más de degustarlo. Hay quien lo comparte, yo lo comparto. Ok. Pero yo creo que la intención es esa, que realmente lo puedas apreciar. Ok. Ok. Tomarle más tiempo, ¿no? Y digo, tanto de preparación, porque pues los grandes, ¿no? Pasteles y estas mini tartaletitas y todo el detalle, toda la atención al cuidado y generar texturas, como seas tus colores y demás, pues tiene un proceso súper largo, ¿no? Y como para que en una sentada, dos, tres por, ¿no? En dos minutos ya se acabó el pastel que me cargé. Ya se acabó. Ahora y media nacer, ¿no? Es así, aunque también, claro. Es una frase que vi yo, no recuerdo. Yo sé que la vi en un café y decía, la vida es corta, cómete el postre primero. Y yo dije, oye, es verdad. Ya. Yo creo que ese es un atajo, a veces cuando tú dices, ay, voy a esperar la ocasión perfecta para estrenármelo. Ah, hombre, estrénatelo y ya está. Disfrútalo. Si usted lo quiere disfrutar, póngase su nombre. Cierto. Disfrutó tu postre. Perfecto. Quiero agradecer, hacer un pequeño paréntesis, gracias a todos los que se están uniendo y están aquí acompañando a Diana Silva desde Montevideo, Uruguay. Y nos enlazamos en esta comunidad, Papá Chame, para hablar de postres, de la parte dulce y de muchas cosas más. Así es que este video se queda aquí guardado y también lo compartiremos en nuestra fanpage de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Así es que, si alguien tiene alguna duda, comentario, saludo, lo que sea, por favor, pónganlo por aquí. Gracias por todos sus corazones y sobre todo a Diana por su tiempo y su cariño y aceptar. Ah, sí, gracias. Diana, si hablamos de técnicas tradicionales, al final, pues bueno, la gastronomía ha evolucionado mucho, ¿no? Y tenemos estos referentes y estos personajes y estos grandes chefs reposteros que han inspirado a muchos como tú. Y aunque a los que seamos aficionados como yo, dices, wow, ¿no? Viene la evolución o lo que se habla de cocina o gastronomía contemporánea, lógicamente viene de una tradición, para entender la tradición y poder evolucionar. Yo así lo veo, ¿no? Así es, ¿qué técnicas tradicionales crees que requiere la pastelería y que después se da el salto a esta gastronomía, repostería vanguardia, llamarla así? Bueno, de las tradicionales, creo que de la más tradicional ha sido el uso de las mousse. Porque la mousse siempre ha tenido, vaya, o tiene una sola forma de hacerse, una mousse genérica. Y con esto de la pastelería de vanguardia, es que se han empezado a utilizar en pastelería cosas que usualmente quedaban aplicadas como para coctelería, que es el uso de los sifones. Ok. Entonces ya, tú antes decías, bueno, voy a hacer una mousse de chocolate. Sí, pero ahora puedes hacer una mousse de brownie con el uso de las espumas y del sifón. Y allí es importante donde la persona tiene que conocer la técnica desde el inicio para que puedas saber qué puedes llevar tú hasta eso. Una mousse básicamente, puedes hacerlo con, bueno, con el producto y con crema doble batida, o puedes hacerla con el producto, con yemas y claras de huevo, o crema doble, o puedes hacerla con el producto, claras y crema doble. Entonces, todas esas son clásicas, pero para diferentes preparaciones, pero no todas puedes llevarlas al sifón, por ejemplo, para que puedas hacerlo, no tengas que hacer la mousse como tal, sino puedas desconstruirla, que te ponen un puntico aquí y un puntico allá, o ya tiene otra textura. Creo que los clásicos, no, es que tienes que, todos los clásicos tienes que dominar, para que te puedas poner luego creativo es necesario que los conozcas. Claro, y al final me imagino, pues hay postres, ¿no? Hay fríos, semifríos, este, calientes, no sé, incluso fritos, ¿no? Espartame. Entonces, claro, entender todo eso para después, ¿no? Extrapolarlo a este tipo de avances, ¿no? Pero básico va a ser, no sé, batir unas claras, acremar una mantequilla, este, un baño María, ¿no? Que también básiquito, ¿no? Se le ocurre. Pero tú eres la experta, ya nos irás llevando de la mano. Por aquí antes, quiero poner una pregunta del público, Jenna. Te preguntan, ¿cuál es tu secreto para la excelencia de tu trabajo? Sus postres y pasteles son espectaculares. Dice Akvi Rolón. Gracias por tu pregunta. Yo soy fastidiosa, realmente. Soy muy metódica. Pudiera sonar hasta desagradablemente metódica en algunas cosas. Como te digo, para mí hay cosas en las que me ciño realmente, y después es que, bueno, aquí puedo inventar, aquí le puedo cambiar esto. Pero yo suelo, si es una receta que voy a hacer por primera vez, o de la cual me voy a inspirar para otra cosa, leo la receta dos veces. Entonces, el misamplaje es obligatorio. Es el éxito, o buena parte del éxito para que la preparación te quede bien. Ok. Que tengas todo ya pesado y organizado. Y además, necesito el espacio donde voy a cocinar limpio. Claro. Totalmente limpio, porque si no, me pierdo. Honestamente hablando. Sí. Bueno, aparte de todo el tema, ¿no? De higiene, precisamente trabajar en una mesa ordenada, y más ustedes como reposteros que tienen tantos ingredientes y tantos utensilios, necesitan tener mucho orden para ello. O sea, yo sí considero que la cocina, si no eres ordenado, va a ser un complejo. Sí. Sí, muy complejo. Sí, sí. Muy bien. Yana, Yana, por aquí también dice, espérame, ¿qué recomendación para quien quiera empezar en el mundo dulce? A ver, ¿algún consejo? Sí. Que no se queden con lo que ven en la academia, si es una academia. Que busquen, que se instruyan, que busquen otro tipo de orientación a diferentes referentes. Que lean, que se informen, porque nosotros vamos muy pegados a lo que es la ciencia. Y cuando tú tienes, a ti te dicen, hace poco lo comentaba en otro vivo, cuando a ti te dicen, bueno, esta es la receta, y a ti te sale muy bien, eso es lo que te dice, es que tú eres muy buena replicando esa receta. Pero si tienes que variar algo, o sea, si tienes que sustituir algo, allí es donde te vas a dar cuenta de que realmente tú dominas la técnica, conoces los ingredientes con los que estás trabajando. Es necesario que se conozcan porque sabes hasta dónde lo puedes llevar. Que no vayas a usar, por ejemplo, bueno, yo sé que, a ver, yo sé que no voy a usar una margarina, aunque me dicen que puedo usarlo porque yo necesito que esto tenga tal porcentaje de contenido graso. Y eso, eso no se suele enseñar en las academias. Entonces es necesario que la persona busque, hay muchísima información gratis, no todo está en internet. O sea, que quien tenga la posibilidad, además de pagarse unas clases, que lo haga porque la experiencia es enriquecedora, enriquecedora. Y que lea mucho las recetas porque, y ya mira, yo tengo esto aquí a la mano. Porque, por ejemplo, si tú buscas una receta en inglés, y entonces te puedes decir, bueno, una cucharadita o una cucharada, y hay una diferencia entre la tablespoon y la teaspoon, que son este juego de cucharitas, esta es la más grande, que es la cuchara de sopa, la tablespoon. Esto carga 15 mililitros o 15 gramos más o menos. Y esta, que es la que la persona suele usar como cucharita, esto realmente no es la cucharita, esto es media cucharada. La cucharita es esta. Entonces, si tú vas a usar, de repente, no sé, es más pimentón o menos pimentón, no se nota. Pero si tú vas a trabajar con gelatinas, con algún tipo de gelificante, la diferencia es mucha. O sea, puedes llevar a que, por decirte en una panacota, puedes llevar a que sea una panacota suavecita, que tenga la textura de la panacota, que ya por supuesto que está gelificada, pero es cremosa, y así se ve inclusive a la vista, a que tengas una gelatina de crema. Claro. Esa es una realidad. Claro, sí. Pues sí, hay que ser muy, como dices tú, prueba y error, ¿no? Al final. Sí, sí. Viste, hay que, en el buen sentido, echar a perder. Y hay que practicar. Y las cosas no siempre van a salir bien. Y, ojo, yo te lo estoy diciendo de la boca para afuera, y después cuando yo, no, no puede ser, ¿por qué me pasó? Porque yo soy muy dramática y ese sentido, digo, no. Pues bien, no. Es que, Diana, al final, yo creo que la cocina tiene mucho sentimiento. Y ustedes como expertos, como profesionales, aparte de todo ese aprendizaje y ese perfeccionamiento que tienen, ¿no? Los chefs y esa pulcritud y ese orden, pues lo que quieren es dar lo mejor, ¿no? Entonces, dar un buen resultado. Yo hablaba ayer, perdón que te interrumpa, hablaba ayer, o anteayer, con una amiga, y le decía, es que cocinar es un acto de amor. Ahora, porque tú, el solo hecho de ir a comprar, mira, hasta el almuerzo, la comida del día a día, que tú vayas a comprar algo, pensando en lo, porque rara vez la gente compra y dice, bueno, yo meto esto y puedo ver qué hago. Tú vas a comprar ya más o menos establecido el plato. Vas a comprar eso. Cortas, desinfectas, cortas, preparas. Y tú, tú estás pensando realmente en cuando ese plato llegue a la mesa. Por eso yo cuando alguien le dice que, ay, no está bueno. Yo, ay, no le digas que no está, no, 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 no le digas. Y mis primos, mi primo dice que en alguna oportunidad le fue a cocinar a su esposa, estaban recién casados, y ella como que le dijo algo así como que, o fue al revés, no sé ahora quién fue el culpable, ¿viste? Este, uno de los dos le dije que, ay, pero no te queda igualito, que, ah, sí, Manu que le cocinó. Santo remesí eso, sí. Toma, claro. Mucha pasión, mucho sentimiento. Sí, Yana. Por aquí preguntan, ¿estarás dispuesta a compartir tus conocimientos en un curso a distancia? Ah, pues eso era una parte de lo que quería yo que nos contaras. Ahora que lleguemos al punto de que nos cuentes sobre dulces creativos, nos hablas de tus servicios, ¿te parece? Sí. Perfecto. Pone por aquí, sus polvorosas venezolanas son las más ricas del mundo. ¿Qué son como polvorones? Bueno, parecido. Es una masa como la de la polvorosa, sí, que tú comes y ella se vuelve todo un polvo en la boca. Ok. Entonces va fijada, lo haces en dos partes, va fijada la primera al molde, la rellenas con un guiso de pollo y luego la cubres. Eso va al horno, puedes desmoldar o comértelo allí y es delicioso. Si te gusta la comida dulzona, es deliciosa. Porque además tiene ese, digamos, ese juego entre la humedad del relleno, pero lo, porque ella no es crujiente, es que ella es, es eso que se vuelve como polvo en la boca, se desmiga muy rápido. Y es rica. Ok. Suena muy bien. Por aquí te ponen, bocaditos ricos, mi maestra pastelera favorita. Amiga, todo, todo fan número, número uno de Diana. Muy bien. Sí, L. Gracias por estar aquí apoyando a Diana. Por aquí preguntan también, Vilaón de Rose, ¿cuál es tu receta favorita para preparar? Ay, son muchas. Son muchas. Danos dos, así, rapiditas. Bueno, por un tema sentimental, definitivamente la torta a tres leches. Uy, ok. Pero desde el egoísmo, te lo digo desde el egoísmo porque para mí es mi torta preferida. Y otra cosa que me gusta hacer mucho, y lo tiene la tres leches, me encanta hacer merengues. Ok. Me encanta hacer merengues. O sea, merengues, lo que pasa es que los suspiros y las gelatinas, mi abuela nos los hacía cuando llegábamos de la escuela. Entonces, para mí es así como que, ay, ay, hay suspirito, ay, gelatina. Entonces, de hecho, yo me acuerdo que mi abuela levantaba la clara de huevo con un tenedor. Porque nosotros no teníamos máquina. Y yo creo que por eso es que me gusta tanto hacer merengue. Claro, claro. Al final, nuestros recuerdos, tanto nuestra memoria, ¿no? Del corazón se conecta con esa memoria gustativa. Y, pues, siempre, ¿no? El pensar en el postre de la abuela, en la sopa de mamá, pues, algo que nos marcó, se queda ahí, ¿no? Es increíble cómo puede trabajar en la mente al paso de muchísimos años, ¿no? Muy bien, Diana. Diana, por aquí te dicen, Luz Vira 94, Diana cocina y crea postres que salen de su corazón. No, y aparte, digo, yo a Diana tiene muy poquito que la conozco, pero nada más del primer día que hablé con ella, dije, esta mujer es puro amor, ¿cómo no va a ser dulce? Sus dulces, ¿no? Muy bien. Diana, si vamos, ah, mira, también nos dicen, espérame. La tres leches mexicana no es como la venezolana, es más húmeda y a Diana le queda divina. Justo, gracias por este comentario, vamos a comparar exactamente, ¿cómo es una tres leches en tu país de origen, Diana? Es un bizcocho, un bizcocho, se hace con un bizcocho liviano, liviano porque no tiene contenido graso. Ajá, y él va muy humedecido en tres productos lácteos que son la leche condensada, la crema de leche o la leche evaporada o hay quien sustituye cualquiera de ellas por leche completa. Ok. Pero literal va muy húmedo. Ok. Y sobre eso, entonces colocas el merengue suizo o el merengue, o el merengue italiano o el merengue francés, el que tú quieras. Ok. Eso es realmente un poste de tres leches. Hay quien le pone canela, a mí me da igual, si le ponen canela no, yo me lo puedo, igualito. Sí. Yo lo único que procuro con el tres leches es que realmente esté muy húmedo. Ya, ya. Eso para nosotros no cuesta tres leches. Claro, claro. Yo, y me haces pensar porque también en México depende la ciudad, ¿no? Es más o menos húmedo, pero también se pone por ahí una capa, se abre, ¿no? A lo mejor ese bizcocho se abre por la mitad y se rellena de alguna fruta tipo fresa o durazno o melocotón, algo así, ¿no? Rebanadas con algún tipo almíbar, a veces. Ah, no, no, no. Eso no. Bueno, nosotros no lo tenemos así. Ok, perfecto. Por aquí dicen, macarrons, uno de los grandes desafíos de Diana. Hasta que pudo dominar la técnica, una pasión que explotó en París. Cuéntanos esa anécdota. Sí, 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 sí. Eso sí realmente fue, eso sí ha sido una preparación que me dio, me sacó canas. ¿Eh? Porque, claro, porque eso, como te digo, eso a ti te lo enseñan, te dicen, esta es la receta de macarrons, vaya y hágalo. Pero cuando yo vi macarrons, yo no los había probado. Ok. Yo tenía la teoría, bueno, tiene que ser crujiente y húmedo, pero que te digas, qué tan crujiente, qué tan húmedo, no lo sé porque yo no los probé, no los había probado antes. Entonces, para mí, cuando nosotros los hicimos en la academia, quedaron perfectos. Y después los hacía haciendo y para mí estaban perfectos. Pero se dio la oportunidad de viajar un diciembre a París. Yo, vaya, hice un cursito de francés, una cosa, como tres meses, de lo cual no me quedó casi nada. Pero lo que sí me quedó, lo que sí me quedó era que cada vez que íbamos a algún sitio, íbamos y yo decía, Y eso fue, yo nunca en mi vida había comido tanto macarrons, jamás en mi vida he comido tanto macarrons, como en esa oportunidad. Los probé de todos los sabores, de todas las formas, de todas las harinas hechas. Y después de ahí dije, ah, no, Diana Vanessa, a ti te falta, desde la humildad, a ti te falta. Y así fue, hasta que me lograron, me salieron lo que yo consideraba que era, según mi, ahora sí, según mi experiencia. Y lo que ya había probado en París, y ahí sí no hay tutía. He dicho, ahora sí es un macarrón. Sí. Ok, muy bien. Así es que ya saben que hay que probar los macarrons de Diana. Por aquí te ponen, es un artista, ve sus postres y son una obra de arte. Sí, la verdad es que impresionante la técnica, el color y tal. Y dentro de esto de que hablábamos de la repostería tradicional al salto de la gastronomía, de la repostería, perdón, contemporánea o de vanguardia, pues entran también este tipo de técnicas que ya nos hablaste, ¿no? El sifón o una gelificación, ¿sí? Sí. Y este tipo de técnicas, ¿no? ¿Qué tan complejo, no? Es introducir todas estas técnicas en la repostería, Diana. ¿Qué nos puedes contar? No es complejo, no es complejo si vas a emplatarlo. Cuando tú tienes un postre al plato, puedes aplicar muchísimas más cosas de cocina de vanguardia. Si tú vas a hacer un postre completo y lo vas a entregar, allí la cosa es diferente, porque, claro, por supuesto, puedes usar mousse, puedes usar gele, insertar cosas, pero hay muchas cosas que te ofrece la cocina de vanguardia que no la puedes hacer en un postre que no se ha servido el plato. Por ejemplo, las esferificaciones. Las esferificaciones son maravillosas. Hacerlas, verlas cuando se están haciendo y comerlas, bueno, ni se diga. Pero, ¿cómo te entrego yo un producto con todas las esferificaciones arriba? No se va a ver bonito. Lo que lo estés trasladando se va a caer. No tiene mucho sentido. Al igual que las espumas. Esas técnicas que nos da la cocina de vanguardia, ¿la podemos llevar al plato? Sí, sin problema, porque forma parte de lo bonito. Además, forma parte de lo que tú estás vendiendo, que es la experiencia que la persona ve el plato y diga. Ay, ¿y esto? Justamente, claro. Pero en el postre completo que puedes entregarle a alguien en una caja, está bastante difícil que puedas aplicarlo por lo menos todo. Ya, ya. Claro. Es que sí, es impresionante, como hablabas tú, de una experiencia, ¿no? De que ya no es que te vendo un postre o te vendo un pastel. Estás vendiendo una experiencia, ¿no? Porque tu estética es impecable, porque tienes muchas texturas, y porque creas, a lo mejor, sí, los sabores que estás utilizando, pero al final, conjuntados, das otro resultado, ¿no? Entonces, sí. De hecho, perdón, cuando, por ejemplo, una de las cosas que se puso muy de moda fueron las esferificaciones. Y las esferificaciones, cuando tú las haces al momento, que son las de agar-agar, que forma parte de más, porque esa cocina tarda tanto, o sea, tú no puedes ir a comerte un plato de vanguardia con hambre. No, ya comé tu plato, no con tantas, ¿por qué? Porque tarda, porque esas cosas salen al momento. Ya. Las esferificaciones con agar-agar, que son las pequeñitas que parecen un caviar, ellas las hacen al momento y te las sirven, y te las comiste, no las puedes mantener. Mientras las que son más grandecitas, que son como del tamaño de una moneda como así, esas se hacen con una técnica que se llama esferificación inversa. Entonces, sí las puedes hacer antes, pero tienen que estar, ellas tienen que conservarse en agua. Ok. Y es muy difícil que tú le puedas brindar a alguien la experiencia así, porque se seca la esfera. Claro. O no sube. Sí, sí, tiene su tiempo, tanto del proceso, como dices, ¿no? Al momento de servir, al momento de emplantar, ¿no? Hay que considerarlo. Muy bien. Y Ana, por aquí dicen, a ver, Yana, sus dulces y su atención son lo más increíble que nos ha pasado a quienes la conocemos. Omar Blonis. Sí, se me omita. Sí. Muchas gracias. Por aquí dice, Háblanos de tu experiencia en cursos internacionales como la de Guadalajara. A ver, cuéntanos. Eso fue lo mejor. Bueno, uno de los mejores. Pero supieras que yo estuve persiguiendo ese curso como dos años, creo. De verdad, cuidado si no más. Lo estuve persiguiendo mucho tiempo. Y realmente fui por un postre que hace el chef Escalera Siscares, que es una cheesecake de mandarina. Yo cuando vi eso la primera vez en internet, yo dije, no puede ser. No puede ser. Y cada vez que él la ponía, yo decía, pero que la corte. Yo quiero ver cómo es. Cómo se comporta cuando la corte. Y cuando él hizo, creo que fue un post o un video, que él pasa la cuchara y la corta. Y dije, yo tengo que hacer ese curso. Tengo que hacer el curso, tengo que hacer el curso, tengo que hacer el curso. Después sacó otro, que era un curso de caramelo soplado. Y yo dije, bueno, ahí tienes que, un poco la parte económica. Y dije, bueno, bueno. Me voy a ir por el de caramelo soplado, que ahí sí no tenía nadie cerca que me pudiera enseñar nada. Ok. Entonces fui a hacer el curso, pero dije, pero voy a probar la cheesecake de mandarina, porque ellos la venden ahí mismo. Bueno, ese día no la hubo. Justo ese día no la hubo. Pero mi experiencia en Guadalajara fue muy buena, porque el instructor respondía de todo. O sea, no es una persona que se quedara con el conocimiento. Porque, bueno, ese es otro curso aparte. No, ese señor respondió de todo. Nos dejó practicar, nos quedamos más tiempo. El grupo fue muy cool también. Y creo que lo único que le meto de ese curso es que hayan sido dos días, porque yo hubiera estado una semana maravillosa. Ya. Después la probé, después la probé, pero cuando tomé ese curso para hacer la mandarina, después dije, ah, ok, a esto sabes. ¿Y qué tal, sí? Sí, sí, cómo no. Muy bien. Se hizo de esperar, se hizo de rogar, pero valió la pena. Sí, sí. Además, yo soy muy, yo soy muy groupie. Yo le escribí que por fin la probé. Muchas gracias por la oportunidad. Es tan lindo que me respondió. Maravilloso. Por aquí dice muy Mari, saludos. Muy buena plática con Dulce Creativo. Por favor, quisiera conocer los tips de Diana para hacer un buen bien me sabe venezolano. Ay, cuéntanos eso. Ay, bien me sabe. ¿Qué es el bien me sabe? El bien me sabe es, como para que tengas un día, parece como una, un poco como la tres leches. Ok. Pero tiene, digo un poco porque lo haces con un bizcocho, ahí no humedeces con productos lácteos, ahí más bien humedeces con un sirope, con un almíbar liviano, con leche de coco haces una, haces como una crema inglesa, porque realmente es una preparación que lleva yemas de huevo, leche de coco, azúcar, mucha azúcar. Ok. No, no, no. O sea, es realmente un postre muy dulce. Se come frío, lo ideal es que sea muy frío porque es muy dulce. Lleva canela, este sí lleva canela, y lleva el merengue. Entonces es, el bizcocho lo humedeces con ese almíbar liviano, luego colocas esa crema que hiciste con las amarillas de huevo, la leche de coco, el azúcar. Vainilla no, me parece que no lleva hace mucho que no hago yo, me sabe. Y así vas completando dos o tres capitas, y luego entonces cubres todo con el merengue y colocas canela. Ok. Oh, se enamoró rico. Como dicen aquí en Uruguay, es una bomba. Qué rico. Gracias por compartir. Y gracias a todos los que están poniendo por aquí sus comentarios, sus preguntas. Ay, perdón, que no respondí. Yo creo que el tiro, para que te salga bien, el bien me sabe, es que no dejes cocinar de más las amarillas de huevo. Ok. Porque él, todo lo demás te puede medio salir, pero si te equivocas en la crema inglesa, la crema te va a saber, como a revoltillo con azúcar. Ya. Honestamente. No llevarlo, sino hasta, muy bien, como hasta 80 grados. La amarilla puede llevarlo hasta 81, 83. Yo lo dejaría como hasta 80. Ayudándote en un termómetro, o hasta que veas que, que forme lo que llaman el punto nape, que es que tú sumerjas tu paleta, le pases un dedo, y veas que no se une lo que está arriba con lo que está abajo. En ese momento, en ese momento, bájala del fuego, porque ya eso está. Excelente. Pues muchas gracias, Yana, por aquí. Ya. De nada. Más tips. Ya fueron tres, cuatro tips por ahí. Por aquí dicen, torta de guanábana, la extraño, y te admiran desde Suiza. Ay. Muy bien. Y Isa Hernández dice, es una maravillosa repostera, ¿no? Si tenemos que ir a Uruguayo a ver cómo hacemos para probar los postres de Yana, porque de verdad. Déjenme ver que no se me pase ningún comentario o preguntas más. Es un artista, ve sus postres, y son una obra de arte. Muy bien, chicos. Pues vamos a seguir aquí con la plática, que se nos pasa el tiempo muy rápido, Yana, y yo sabía que esto iba a ser así, y más cuando hablamos de cosas ricas. Cuéntanos, precisamente, ahora sí, de Dulces Creativos. ¿En qué momento te surge la idea de montar Dulces Creativos? ¿Desde cuándo? ¿Qué haces? ¿Qué servicios? Mira, a mí, mía, mía, la idea no fue. Ok. Me lo confieso. Yo participé medio obligada en un, digo medio obligada porque la realidad es que yo soy muy penosa a veces, o soy muy penosa o no soy nada penosa, pero como que un punto medio no, 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 me lo tengo muchas veces. Y participé en ese concurso que gané, y mi amiga en ese momento, que además es una persona maravillosa y escrito por ahí, me dijo, Giana, pero vamos, después entonces fue, ella me acompañó, gracias por acompañarme, Lufira, y después entonces se dio una, era una feria, sí, se dio una feria, y para la feria entonces, bueno, había que sacar calcomanías, stickers, y todo eso, y yo decía, bueno, pero no tengo, ay, pero no lo llevo, y no, 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 tienes que ir y sacarte y formalizar y vamos a ponerle un nombre, entonces yo creo que quizás no el nombre, pero la idea de hacerlo un poco más formal, materializar la idea, creo que honestamente es un poquito más de ella que mí. Ok, ok, te apoyo a ti. Y entonces, después de allí, sí, se dio porque en el, en ese concurso de gastronomía estaba participando una persona que su esposo tenía un restaurante, y el señor en ese momento me contacta para que yo le haga los postres a ese restaurante. Ok. Y por ese restaurante, sí, salió otro, y después entonces salió un tercero, y ya ahí yo como que me lo fui, a ver, no, no quiero sonar antipática, pero como que me lo fui creyendo, ¿sabes? Me da como mi bomba, y yo, ah, bueno, pero, sí, como que sí, tengo lo mío de verdad, verdad, que antes no supiera que lo tenía, pero era más como, era como más espaciado, era más calmo. Ya. Ay, bueno, vamos a hacer un dulce por aquí, y luego un dulce por allá, pero eso el restaurante hizo que otra persona que estaba allí me contactara para hacer el catering de su matrimonio, y así fue saliendo, una cosa tras la otra, una cosa tras la otra, fue muy nice. Pues muy bien, de manera orgánica, ¿no? Realmente, y pues bueno, al final tienes el talento y aprovechaste también la oportunidad, porque pudiste haber dicho, pues no, o quedarte un poco en el hubiera o en el a ver qué pasa, ¿no? Sí. Ya, muy bien, muy bien, pues excelente. ¿Qué tipo de servicios entonces das, Diana, aparte del tema de pasteles, repostería, no sé, tú al final también eres panadera, cuéntanos qué productos la panadería, la panadería me gusta, la panadería tiene una cosita que no me gusta mucho hacer, y es que es un poco desastrosita. Ok. Ahí está, eso es, cuando yo empecé a estudiar panadería fue porque vi que estaban haciendo unas donuts, nosotros pastelería estudiaba arriba y panadería estaba abajo, entonces nosotros íbamos saliendo, íbamos bajando, y yo dije, ¡donas! Yo no sé hacer donuts. Y entonces dije, bueno, sí voy a aprender a hacer pan, pero, ojo, te digo, es hermoso porque trabajar con levadura es muy lindo, es realmente bonito, pero para mi gusto es un poco desastrosito, porque llenas todo de harina, todo, todo, aunque tú vayas a trabajar en un espacio así, sabes que bueno, que lo demás se contaminó, entonces todo tienes que limpiarlo. Ya. Pero, sí, yo hago pan muy rara vez más trabajo lo que es la bien observía, que eso sí me gusta, que es como como lo que está dentro del pastelero y el panadero, que es el croissant, el hojaldre, esa parte de la bien observía me gusta más. Es igual de desastrosito, pero no tanto. Ok. Y se parece como más a lo que hago, entonces yo, sí, claro, yo hago catering, doy asesorías, doy clases, yo, en todo lo que yo sepa que la persona va a salir de esta acá, allí me meto. Ok. 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 Pues entonces por ahí, ahí está la respuesta a quien preguntaba sobre alguna capacitación, contacten directamente a Diana para que les dé informes precisamente de estos cursos o talleres que ella pueda otorgarles. En tu bio, de hecho, dice, Diana, que no solamente en Montevideo, Uruguay, no solamente en Caracas, Venezuela, sino a cualquier lado, ¿no? Sí, seguro, seguro que sí. Muy bien. Sí, señor, si me puedo trasladar, lo hago. Fantástico. Sí, claro que sí. De hecho, por aquí nos dicen, nos las traemos a México, nos las traemos para México, pues sí, la vamos a tener que traer, a ver. Ay, sí, yo quiero volver. Hay que traer a Diana a México, ojalá, que pronto se pueda, Diana, aquí ya sabes que estás más que bienvenida. Gracias. Por aquí soy Dixie Cook, qué alegría tener tus creaciones cerquitas. ¿Cuáles son tus top 3 pasteleros panaderos? A ver. Por ahí, en la introducción comentamos algunos, no sé si sean, quieras decir algo. Pero podemos sumarle, mira, vamos a sumarle a Mauricio, me encanta, que no sé si lo, a lo mejor no les suena de nombre, pero es uno que hace un caballote con chocolate, hace cosas inimaginables, lo que tú, no te puedes imaginar que se pueda hacer en un poste, ese señor lo hace y lo hace perfecto. Él sería uno de los, para mí uno, aparte de los otros, otro de los grandes. Cedric Rolet, que es el francés, ese es otro señor que después que yo vi su trabajo, hubo un antes y un después. es que son personas que te inspiran, tú dices, primero dices, ¿cómo sabe esto? ¿Cómo lo hizo? Y después, por supuesto, el respeto, tú dices, yo quiero aprender a hacer eso. Claro. Definitivamente. Y creo que, bueno, y siempre para siempre y va a estar siempre entre mis top tres, Antonio Bayur. Ok, ok, perfecto, pues ahí estuvieron los nombres. Muy bien, muchas gracias, Yana. De nada. Si la gente quiere contactar contigo, ¿cómo? Ah, espérame, antes de algo, me dicen por aquí. Todavía te estoy esperando, te están esperando, Yana. sí, me están esperando, yo quiero ir. Muy bien. Desde Keta Club Miami, hola Yana, te admiramos mucho desde hace mucho tiempo. Fantástico. Estas muestras de cariño, de amor, de apoyo, pues, sí, lindo, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. En tus caterings, me imagino que lógicamente lo que hablabas son cosas dulces como tipo mesas de postres o, ¿no? Sí. Mini postres, este, vasitos, ¿cómo presentas un poco los servicios que, los productos que ofreces? Usualmente son miniaturas, en monoporciones. Ok. Quizás no tanto como un petit food, algo que te puedas comer de un bocado, pero sí una monoporción. Ok. Yo, en algún momento, le hacía a la gente los tres leches en vasito y aún, si me los piden cotizar, los hago. Pero aprendí que, eh, el impacto es diferente si los elifico. Entonces, por ahí en el Instagram tiene que estar en algún lado, es el mismo bizcocho del tres leches, pero tiene, encima, la gelificación de esas leches, de esa mezcla de lácteos, y luego tiene, eh, seco el, lo que sería el merengue. Wow. Entonces, así, sí, 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 al igual que las chiches, yo antes las hacía, bueno, chiquititas y ya. Después dije, no, yo quiero que la mesa se vea la mesa de postre. Entonces, me compré otro, otro envase que me lo ayudó, realmente me enseñó, bueno, me enseñó, me ayudó a buscarlo mi hermana, porque yo decía, yo, pero yo quiero este envase, no lo consigo, no lo consigo, y ella, mira, aquí lo tengo. Yo, sí, vamos a pedir dos. Entonces, es talla cuadradito y arriba tiene, para que le pongas el, el, la compota de fruta. Entonces, no es la cheesecake, no es la cheesecake que ves que tiene líquido, que se le chorrea, sino ella siempre va a estar armadita, bonita, elegante. Ok, ok. A mí, por supuesto, yo voy a hacer lo que la persona quiera, y además que me permita asesorarlo en lo que, según mi experiencia, porque ojo, todo esto viene en base a mi experiencia personal, no digo que esté bueno, sino lo que esté malo, sino en base a mi experiencia. Yo te puedo decir, bueno, pero si estás muy caliente, no pongas esto, o vamos a sustituirlo por esto, pero usualmente me gusta trabajar monoporción y en tamaños chiquititos. Ok. Y al final, tu servicio es que sea personalizado precisamente con este tipo de recomendaciones. Sí. A mí cuando me dicen, bueno, pásame el menú, yo siempre digo a la gente, dime qué piensas, qué quieres, dime qué colores vas a tener, y dime cuáles son los sabores que a ti te gustan, y si es un matrimonio, digo cuáles son sus sabores preferidos, y en base a eso, bueno, vemos. Porque yo te puedo decir, bueno, yo hago chisque, yo hago rocher, ajá, pero y si tú de repente decías, ay, pero no hace una mini torta de zanahoria, no, yo te las hago, dime cuáles son tus sabores, y armamos en base a lo que a ti te guste, tu mesa de postre, porque al final lo haces tu mesa de postre. Claro, claro, sí, un súper punto. Muy bien, Yana, por aquí mandan saludos, saludos al chef Antonio, le mando un saludo en especial que está desde Egipto, Yana, escuchando de ti, de tu trabajo. Gracias. Esperamos tu trabajo del hojaldre, otro de sus desafíos perfeccionados. Uh, uh, sí. Si se la llevan de Uruguay, me la refrán después, necesito sus ricas preparaciones y su amorosa compañía, está bien, nos la traemos con B de vuelta, se dice en México. Con B de vuelta, está bueno. Así decimos en México, es como, me prestas tu boli, dices sí, pero con B de vuelta, o sea, nada, que te lo quedas y se perdió el boli. Así es que bueno, esos mini postres son una delicia. Muchas gracias, de verdad, a todos los que se están sumando, Yana, siendo parte de esta charla. Aparte de ser una persona tan especial y delicada, eres muy profesional y transmites tu conocimiento de una manera fabulosa. Gracias, María. Por aquí, Yana, se nos está acabando el tiempo y bueno, a mí me gusta ser muy respetuosa precisamente del tiempo, de quien nos mira, de quien nos acompaña y de nuestro invitado y yo me podrá quedar otra hora más o no sé cuántas horas más hablando de ti y conociéndote y aprendiendo. A mí también, a mí me encanta hablar, quien me conoce sabe que es así. Perfecto. Para no extendernos mucho, si nos regalas 10, 15 minutitos más, lo hacemos. De todos modos, este live se queda aquí grabado, pero vamos a ir cerrando esta charla, Yana. Y me gustaría que, bueno, tú eres originaria de Caracas, Venezuela. ¿Cuál dirías para ti que es uno de los platos o del postre más tradicional que puedes tener tu país de origen? El más tradicional está difícil porque es dependiendo de dónde de dónde hayas estado. La región, me imagino, ¿no? Sí. Y de la época, a ver, hay quien se, hay quien diría que el negro en camisa Ok. Ese sería muy tradicional y además es muy de la cocina, de la cocina mantuana, pero es más, es, es como más caraqueño. Ok. Si tú me dices a mí un postre que yo creo que represente a toda Venezuela, te diría, el bien me sabe. Ok. Porque me atrevería a decir que por lo menos alguien tiene alguna duda de lo que es. Pero, por ejemplo, del tocinillo del cielo que es otro postre delicioso, quizás la gente no sabe y que es igual de mantuano que de repente el negro en camisa, que son postres además que vienen con historia, la gente no necesariamente va a saber de lo que es ni qué es lo que tienen. En cambio, el bien me sabe si la gente dice uh, bien me sabe. A lo mejor te consegues a alguien y dices ah, es que no me gusta porque no me gusta el coco, pero sabes lo que es y sabes lo que tiene. Claro, la generalidad lo distingue, ¿no? Lo tiene en mente, lo tiene ubicado. Además que tiene un nombre, tiene un nombre, ya ahí por, tiene ganado el 50, bien me sabe. Sí. Ahí tiene por lo menos el 50% de esa corona ganada. Sí, 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 ya se antojó, nada más de puro nombre. ¿No? Muy bien. Y tu preparación, la que Diana hace, que seguro serán muchas, pero dices, Diana, tengo antojo para Diana de tal postre. ¿Cuál te preparas a ti misma? Dependiendo de qué tanto quiera trabajar, en ese momento, en tanto esté dispuesta a fregar. El ánimo. Te soy muy honesta. A ver, me gustan mucho las cheesecake. Además es algo que puedo hacer hasta sin batidona, entonces de repente sigo, rapidito, listo, al horno fuiste y ya. Y además me gusta estar sola. Las cheesecake me encantan. Ahora, como te digo, si voy a hacer un poco más de sacrificio para algo que realmente me guste mucho, una treslecha. Sin lugar a dudas. O sea, yo no me haría un, con todo lo que, con todo lo que me gusta la parchita, la maracuyá, no me haría que, ay, me voy a comer un mousse de parchi. No, yo voy a trabajar mucho, voy a trabajar mucho por una treslecha. Así sí. Ok. ¿Y el postre de Uruguay que creas que tienen identificado? ¿Qué más me guste? Sí. ¿Qué más me guste? El postre de Uruguay que más me gusta. El postre de Uruguay que más me gusta es, no sé si es un postre, yo creo que sí, es el alfajor porque tiene una textura que a mí me gusta mucho que es esa textura cakey, no es el alfajor que tú rompes y se desmigo, él es más como, como una tortita. Entonces tiene esa textura rica, está rellena de dulce de leche y además tiene un, una capita de chocolate semi amargo por encima. De esos de los que te digo, bueno, voy a ir a comprar y lo como y ya. Y si tuviese que preparar uno, bueno, me gustó mucho la rogel que es una, como una, es como si hicieras una torta de un tipo de alfajor con muchas láminas y lleva mucho dulce de leche. Hace poco la preparé por primera vez para el cumpleaños de Diego y aprendí que va a quedar mejor si la preparo el día antes para que cuando corte, cuando la corte las capas no vayan y que, wow, está para allá y la otra para acá. Claro, claro, no se te, exactamente. Te desplazan. Y la otra que me gusta mucho que se la probé una amiga es una que se llama Chajá, que es una torta húmeda que lleva melocotón o duraznos en almíbar y por supuesto lleva merengue. Ok. A mí ya con que le pongan merengue tienen la mitad del corazón ganado, la realidad. Pero esa está rica porque es dulce y es frutal también. Son como bellezas diferentes, pues la verdad. Ok. A mi corazón cabe de todo, amigos. Qué rico. Justo por aquí Maguel BSL decía, pregúntale del postre de Chajá. Entonces, ahí está. Sí, sí, sí. Muy bien. Dicen, Ordón Esquivel a Diana se le ve lo dulce desde la personalidad. Sí, la verdad es que una ternura. Diana, Diana, pues nos queda solamente una pregunta para terminar, pero voy a compartir por aquí lo que te dice la gente que está aquí con nosotros. No es solo disfrutar de sus creaciones, es aprender con ella en Uruguay. Es aprender con ella. En Uruguay viajo 150 kilómetros a probar sus creaciones que se conectan con Venezuela. Muy bien, Chenis. Gracias, Chenis, por eso te lo hagas. ¿Qué opinas de los postres franceses? Buena pregunta. Los amo. Ok. La realidad es que sí, porque fíjate, los franceses, a ver, ellos hay cosas que quizás no han creado desde cero, pero han tenido el trabajo fino de perfeccionar, como por ejemplo los macarons. El origen del macarón es italiano, pero el francés lo perfeccionó y le puso una segunda tapita. Entonces, esa presentación de sándwich se la debemos a los franceses. Los aldres, su origen no es francés, pero al francés le debemos como ese desmigue por toda la incorporación de la mantequilla. Entonces ellos, por supuesto que hay postres franceses que son deliciosos y no en vano, es la cuna en muchas cosas de la pastelería. Pero sí, claro, a la cocina francesa todo el tributo que se le pueda dar es poco, porque muchos de los clásicos han nacido allí, igual que la pata choux. Todo el mundo de los profiteroles, todo eso se le debe a los franceses, en honor a la verdad. Sí, sí. Ok. Por aquí Martín y Good 84 dice su cheesecake de mandarina es espectacular. Ay, sí. Saludos desde Miami. Saludos y admiración desde Miami. Este es mi cuñado mayamero. Muy bien. Excelente live, saludos a las dos, gracias, bocaditos ricos. Miiana, una gran persona por dentro y por fuera. Gracias. Ponen por aquí, sí, que se repita, pues justo, Diana, cuando tú gustes, este espacio está abierto. Gracias. Seguiremos hablando de tus creaciones, seguro que sí. Mis sabores favoritos son todos los tuyos, ok. Habliste. Como es que la gente venezolana. Ya. Y por aquí dice, me encantó la entrevista, muy fresca, muy dulce, muy llana. Exactamente, es que al final de eso se trata el sentarnos en esta ventana, en este espacio, aprovechar la virtualidad que tenemos hoy en día, de hacer una charla, pues entre amigos, ¿no? Que nos la pasemos bien y aprendamos. Te dice Isa Llanes, Hernández, perdón, cariños desde Caracas. Saludos a Caracas. de verdad que sí. Y aquí ponen la torta María Luisa, con eso nos vamos. ¿Qué es la torta María Luisa? La torta María Luisa es una torta que lleva, ahí sí el bizcocho tiene una incorporación grasa, es como un bone cake, por decirlo de alguna forma, y ahí lleva una capa de crema pastelera y la otra capa de guayaba. creo que tienes que hacer como seis capas en total, o por lo menos cuatro. Tengas crema pastelera, guayaba, crema pastelera, guayaba, y luego cubres con merengue, por supuesto. No puede faltar el merengue. No puede faltar. Es como los globos, ¿no? Tú sabes que el merengue tú dices, ay, qué lindo, esto va de buen ánimo. Es típica también de Venezuela, así lo entiendes. Sí, así es. Torta María Luisa. Muy bien. Pues Diana, de verdad ha sido una delicia compartir contigo, escucharte, saber de ti, que dulces creaciones tenga para mucho rato. Ya dijiste desde el inicio de la charla que has encontrado tu vocación y que es para siempre, así es que seguro que así será. Felicidades por todos tus proyectos y que vengan muchos más, ¿no? Muchos más éxitos, así sea. La última pregunta que yo te haré es, ¿qué significa la repostería para ti? Bueno, la repostería es mi espacio de calma. Ok. La realidad es que sí. Yo no cocino cuando estoy estresada, por decirlo de alguna forma. Pero cuando me siento movida por cualquier cosa, digo, oh, se me ocurrió tal cosa, voy a cocinar. O sea, no entro con, ay, tengo que hacer, tengo que preparar esto, qué fastidio me da. Pero cuando puedo estar viendo televisión y digo, ay, pero en verdad que puedo hacer tal cosa y agarro y lo anoto. O me grabo algo para, porque no sé de mucho anotar, soy más de notas algo. Me grabo algo y después digo, ay, lo voy a hacer. Y es, es igual que me ocurre a las tres de la tarde que me pare en la madrugada y lo haga. Ok. no tiene, o sea, no es que, ay, cómo voy a hacer yo son las dos de la mañana, anda a dormir, no. Ay, sí, lo voy a hacer de una vez. Expontáneo. Sí, 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 ya salgo de eso de una vez y así sé si me quedo bien o si no me quedo bien. Muy bien. Y cuando estoy, cuando estoy ansiosa o cuando estoy muy tranquila digo que, déjame ponerme a ver qué invento, a qué invento por ahí. Muy bien, que la inspiración se te da, ¿no? Sí. Excelente, Diana. Pues, de verdad, ha sido un gusto. Gracias por tu tiempo. Abran, mando un abrazo apapachador, como digo yo, hasta Montevideo, Uruguay. A todos los que nos han seguido en esta transmisión que han sido muchísimos, gracias por haber estado aquí. Se queda guardado el video para que también lo comenten, lo compartan, lo difundan, lo que quieran y también pues ahí está el contacto directo con Diana, Dulces Creativos, ¿verdad? Estás en Instagram y en Facebook, ¿verdad, Diana? Así es. Ok. En Instagram y Facebook. Y en Twitter, pero la realidad es que no le hago mucho casito a Twitter, por eso sí, hijo medio abandonado. Ok, ok. Dulces Creativos by Diana Silva, gracias por haber estado aquí en Apapachador. Gracias a ti por invitarme, Leticia. Un abrazo grande. Un besito. Que estés muy bien y gracias a todos. Hasta la próxima, Diana. Vuelve cuando quieras, ya ahí hemos tenido contactos para ir coincidiendo en el tiempo. Sí, claro que sí. Y México te recibirá cuando gustes. Aquí tenemos las puertas abiertas. Ya quiero. Ya quiero. Muy bien. Saludos, gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao. Pues así ha sido nuestra charla 127. Cómete el postre primero con la chef repostera, panadera y pastelera Diana Silva desde Montevideo, Uruguay. Yo voy a unir rápidamente aquí a nuestra querida Tania Arenas o a ver quién está del otro lado de la cámara. Ahora vamos a enlazarnos a Oaxaca, México, Las Rosas Restaurán para recordarles sobre nuestra cata virtual de 11 moles oaxaqueños que vamos a tener. Perdón. Tania, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Lety y esta mañana iniciando esta semana tan maravillosa de agosto los saludo con mucho cariño desde Oaxaca, México y por supuesto vamos a tener esta cata virtual de 15 moles pero quiero darles una sorpresa mi querida Lety a ti y a todos los amigos de la comunidad de Apapachame. Van a poder pedir sus 15 moles su kit todos los de la República Mexicana pero también a nivel mundial ya nos van a poder pedir todo les vamos a mandar menos los 15 moles pero sí les podemos enviar lo que es la cerveza el mandadito oaxaqueño el mezcal el libro el babero y todas las sorpresas que trae el kit pero a los de México les vamos a mandar también su kit de 15 moles acá vamos teniendo unos cuantos obsequios que vienen dentro de su kit y por supuesto todos los moles les recordamos que vienen al alto vacío completamente etiquetados para que ustedes los vayan identificando ese día de nuestra cata virtual y desde luego mi querida Lety vamos a estar conectados el 27 de agosto pero si pueden hacer su pedido lo más pronto posible será mucho mejor para que nos podamos ir programando y que todos tengamos a tiempo nuestro kit de 15 moles recuerda que viene una salsa artesanal un mezcal de tepestate que dura de 20 a 25 años para ser cultivado y destilado una bolsita de mandado el libro guía el babero y los 15 moles así es que empiecen a pedir a través de apapachame o arrobalarrosarrestaurant pidan su kit de 15 moles para que estemos conectados y puedan conocer acerca de la cultura oaxaqueña del mole en Oaxaca hay más de 500 tipos de mole por marketing hemos promocionado 7 pero en esta ocasión vamos a estar probando 15 moles diferentes su creación su historia y todo lo que tiene que ver con ello delicioso pues estaremos en esa cata 15 moles cerveza artesanal mezcal de tepestate si lo dije bien muy bien y este y sobre todo pues bueno los anfitriones las rosas restaurant tania encabezándolos ahí con toda la familia las 7 generaciones de recetas ¿no? para degustar precisamente estos moles vamos a tener música van a haber varias sorpresas es vivir Oaxaca en la comodidad de tu hogar así es que únete a esta cata virtual que las rosas restaurant y a Papachame están promoviendo para el próximo 27 de agosto ¿vale? querida adiós así es mi querida Diana más de 500 moles existen en Oaxaca los esperamos como siempre un gusto haber compartido con ustedes el próximo no perdón 12 de agosto el jueves vamos a hablar de el papel de la gastronomía en el turismo rural nos enlazaremos hasta un pueblito por ahí de montaña ubicado en Zaragoza España para hablar de este concepto y de cómo lo hacen de aquel lado del mundo que la verdad el tema del turismo rural y la gastronomía es impresionante así es que los invitamos aquí a través de nuestro perfil a Papachame BCN nos vemos a la próxima un abrazo gracias a todos gracias a todos gracias a todos